Vamos a hablar de las nuevas medidas para ingresar a Chile. Lo primero es que se eliminó el C19, ese formulario que se llenaba a través de vía online C19.cl y que para rellenarlo primero se debía declarar la identidad en mevacuno.gob.cl y esperar a que fuese aprobada. Pues bien, a partir del 1 de septiembre ya no será un requisito obligatorio para ingresar a Chile. No lo van a usted a devolver en el aeropuerto si no ha realizado este formulario. Y a mí me parece que ha sido una medida muy buena porque, por ejemplo, personas que son ya de edad avanzada se les dificulta realizar este formulario. Así que también es una de las cosas más notorias en estos cambios que se han sucedido. Lo segundo es que se podrá ingresar a Chile con el certificado de vacunación entregado por país donde se vacunó más su documento de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya no necesitaría el pase de movilidad para ingresar a Chile, sino que con su certificado de vacunación, ese que le otorgaron cuando usted se fue a inocular allá, le dieron con la jeringa que a usted no le gusta y le dieron un papelito con el registro de la vacuna Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bueno, cualquiera sea la vacuna, con ese certificado usted podrá ingresar además de su documento de identidad. ¿Cómo obtener el certificado y el digital? Abajo voy a dejar una serie de enlaces para que ustedes vayan a entrar y puedan obtener ese certificado. Lo tercero es que las personas que no se han vacunado, ¿ustedes creen que a esta fecha haya personas sin vacunarse? Y la verdad que sí, sí las hay. Para aquellos que no se han vacunado, para usted que no se ha vacunado, podrá ingresar a Chile presentando un PCR negativo con máximo 48 horas desde la salida hacia Chile. Si excede esa fecha no será válido, así que debe tomarse ese PCR sin que excedan las 48 horas antes de que usted tome el vuelo, ¿no? Y lo cuarto para explicarles es que ese certificado de vacunación que ustedes tienen, primero debe estar al día y lo segundo es que cuando ustedes estén en Chile, con ese certificado de vacunación van a hacer lo mismo que si tuvieran el pase de movilidad. Por ejemplo, digamos que para entrar al cine se exige el pase de movilidad a todas las personas. Bueno, para los extranjeros no residentes, es decir, para ustedes como turistas, podrá utilizar su certificado de vacunación de su país de origen como el pase de movilidad. Me hago entender, de esa manera usted podrá ingresar tanto al cine, al teatro, a los eventos masivos, ahora si vienen a algún evento, podrá ingresar presentando el certificado de vacunación que equivaldría al pase de movilidad. Esto solamente para extranjeros no residentes. Si usted es chileno o residente aquí en Chile necesita su pase de movilidad, y abajo tengo unos videos de cómo obtenerlo. Y lo quinto, que continúa, porque ya se estaba realizando, no hay cambio en eso, es que cuando usted esté aquí en el aeropuerto se le podría realizar aleatoriamente. No es fijo, sino que se le podría realizar de forma de lanzar un testeo. Así que eso continúa normal. Todas estas normas que les acabé de nombrar a partir del 1 de septiembre van a tomar vigencia. Si usted ingresa, por ejemplo, mañana, que estamos en agosto, le van a exigir el 619. Así que atentos, a partir del 1 de septiembre empezarán a regir estas normas que les comenté en este video. Espero que les haya gustado. Pulgar arriba, suscríbanse y déjenme su comentario. ¿Qué les parece esto de que se haya flexibilizado el ingreso a Chile? Nos vemos en un próximo video.